Hola y me alegra que estén de vuelta. Soy Jacobinio y en esta guía de Star Wars Forajidos quiero mostrarles con mucho gusto cómo llegar a la Sala de Juegos de Caslos. Todo esto puede ser muy, muy confuso. Yo tampoco encontré la entrada directamente. Por eso voy a jugar todo esto en vivo con ustedes. Les mostraré el camino desde la puerta cerrada para que realmente no haya ningún problema. Como dije, es algo muy, muy confuso De eso se trata el video. Y entonces, ¡vamos a empezar! Antes de comenzar con el video me gustaría llamar su atención sobre mi socio Instant Gaming. Aquí encontrarán realmente todo lo que desean a precios absolutamente increíbles. Por supuesto, siempre están disponibles los juegos más recientes para todas las consolas. Verán, PC, Playstation, Xbox, Nintendo. Todo está representado. Un enfoque especial puede estar en la recarga de su saldo. Aquí también, Instant Gaming ofrece precios increíblemente buenos. Lo pueden ver, por ejemplo, para las tarjetas de Playstation y Xbox. Todo es increíblemente bueno. No solo ahorran dinero aquí, sino que también me apoyan a mí y a mis futuros proyectos. Por supuesto, recibo una pequeña comisión. Si compran algo en Instant Gaming, el enlace a Instant Gaming lo encuentran en la descripción de cada uno de mis videos. Como dije, revisen todo esto con mucho gusto. Así que cuiden su bolsillo y apóyenme para mis futuros proyectos. Realmente me haría muy feliz. Bueno, queridos, entonces vamos a empezar. Les voy a mostrar la solución de manera muy breve y concisa. Les muestro nuevamente la ubicación en mi mapa. Entonces, aquí estoy finalmente frente a la puerta cerrada. Nos gustaría mucho estar aquí en la sala de juegos de Kaslos. Todo está realmente fortificado aquí y es donde también está el problema. Aquí se pueden abordar a dos o tres personas. Esto es aún más confuso, ya que no te dan realmente información. Pero están muy, muy cerca de la ubicación. Y lo más confuso de todo es que si retrocedes un poco aquí, en algún momento, desaparece el área de búsqueda. Por eso siempre pensé, bueno, estoy aquí de alguna manera demasiado lejos. Verán, ahora he dejado el pequeño corredor. Me encuentro aquí. Prácticamente en el área principal. Muy, muy cerca del punto de guardado. Y aquí está el gran truco, que es dar una vuelta por fuera. Les mostraré todo esto de nuevo y luego podremos entrar a la sala de juegos de Kaslos. Desde afuera. Entonces, siempre he estado atento a la zona de búsqueda aquí arriba, corriendo como un loco por aquí. Porque en algún momento, justo ahora, ahora lo ven sobre mí, esta zona de búsqueda finalmente se ha alejado. Eso me confundió muchísimo. Al igual que las conversaciones con las personas que no te dieron ninguna pista aquí, aquí doblamos la esquina. Aquí me detengo un poco a mirar. Aquí están todos sentados cómodamente, bebiendo, comiendo algo, lo que sea. Y luego seguimos recto por aquí. Entonces, aquí tenéis que balancearos una vez. Os muestro rápidamente la ubicación en el mapa. Veis, ahora estoy aquí desde afuera. Una vez alrededor de aquí, donde ya no se muestra ninguna área de búsqueda. Entonces, me balanceo por aquí una vez. Y luego puedo entrar a la sala de juegos de caslos, desde aquí. Aquí se activa directamente la siguiente escena. La voy a saltar rápidamente. En cuanto a nuestro pequeño juego aquí, dejo crédito. Entonces, podemos empezar aquí y jugar una partida de Sabbat. Así de simple es todo. Ahora me encuentro en la sala de juegos de caslos. Desde aquí podéis entrar. Así es exactamente como se ve. Me pareció súper confuso. Por eso también hice el video. Espero haber podido ayudaros con esta pequeña guía de ubicación. Gracias por ver el video. Y no dudéis en quedaros para más videos de Star Wars forajidos. Voy a subir toneladas de contenido aquí en los próximos días y semanas. Cuídense. Hasta pronto. Yu-san y adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!